Iniciamos con tres circunferencias a las cuales le trazamos cuatro diámetros perpendiculares entre sí Ahora a estos segmentos le ubicamos su punto medio y desde estos puntos trazamos hacia la circunferencia interior estas líneas formando cuatro puntas así Y así logramos este primer plano Ahora desde estos puntos medios de estos nuevos segmentos vamos a trazar estas otras líneas que también llegan hasta la circunferencia interior Formando estas otras cuatro puntas y logrando así el segundo plano El primer y segundo plano están dentro del círculo interior Ahora alineamos el centro con estos puntos donde se cruzan los dos planos Y en la segunda circunferencia ubicamos los puntos externos donde van a quedar las puntas de estos Otros ángulos que van a formar áreas que conforman un tercer plano O sea que ese tercer plano tiene sus puntas en la segunda circunferencia Ahora ubicamos nuevos puntos en estos segmentos de los ángulos que forman el tercer plano Y también ubicamos puntos en la tercera circunferencia Así que este cuarto plano queda con sus puntas en la circunferencia exterior Ahora a todas estas áreas las vamos a llenar con una textura que vamos a conformar con trazados rectos Dispuestos en diferente forma en cada plano para diferenciarlos así Esta va a ser la forma en que le vamos a dar volumen a la figura diferenciando los planos Y será así como es, semejante a esta, previamente realizada Vamos a continuar Llenando de texturas todas las áreas Y luego con tonos de luz y sombra vamos a lograr este efecto En el cual se ven los planos diferentes En su diferente posición Lo que hacemos es aplicar tonos al lado de los extremos de cada plano Y así nos quedaría Esta es una figura que hice previamente Como ensayo antes de dibujar la figura Que estoy compartiendo con ustedes mientras la realizo Este fue el primer ejemplo Y ahora volvamos con la figura que estamos haciendo en el instante Como les decía, volvamos a la figura que estamos realizando Para continuar aplicándole las texturas Y luego los tonos que nos van a ayudar a diferenciar los diferentes planos Y lo hacemos así Esta textura con estos trazados rectos Hacen ver la figura Muy interesante Seguimos Aplicando las texturas O llenando estas áreas con todos estos trazados Y aquí vemos la figura La mitad tiene volumen y la otra mitad no Para lograr ese volumen lo que hacemos es aplicar Con un lápiz blando puede ser 3B, 5B, 6B o hasta 7B Aplicamos pues tonos Cerca a estas líneas externas de cada plano Haciendo resaltar las áreas Cuyo sombreado va A lograr el efecto de Planos diferentes O como planos ubicados a diferente altura Y así queda Quiero agradecerles por su amable atención Y por su interés en el arte de dibujar También quiero invitarlos a que compartan con sus familiares y amigos Y a que se suscriban Para que sigamos aprendiendo juntos Un abrazo Y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!